entrevista a david benotti el segundo entrenador de cinedicidad para el diario as una entrevista en el que habla un poquito de lo que es la época del real madrid sobre todo centrándose en esta segunda que claramente no ha superado a la primera ha sido mucho menos exitosa y en la cual ha dejado algún titular bastante importante como el que podéis ver en pantalla al inicio de la noticia que decía que él sabía la decisión de cinedicidad desde mucho antes que lo hiciese oficial un cinedicidad que tenía hecha esta solución este pensamiento de abandonar el gran madrid a final de la temporada pasada desde hace bastante tiempo un cinedicidad que yo creo que acabó muy quemado no solamente con el tema de la directiva que hubiese fichaje yo creo que tenía que entender que no era el momento de fichar que era imposible por el tema económico por estar en una pandemia y demás no pero yo creo que las filtraciones a ciertos medios también ciertos periodistas que estaban y se le veían la cara a cinedicidad que no los aguantaba más y sin embargo el madrid no es que no les metase sino que no controlaba un poquito qué temas qué típicas preguntas hacía que todos sabemos qué preguntas le hacían siempre yo creo que al final terminó quemando y tuvo esa decisión desde el primer momento que vio que esto no tiraba hacia adelante no aparte de esto también comentaba un poquito sobre lo que es estar en el día a día en el gran madrid que es una exigencia altísima tanto fuera como dentro del club que fuera pues si tienes la presión de los periodistas de bueno de todo ese entorno mediático que rodea al gran madrid pero que es cierto que pues entras a un vestuario lleno de estrellas que tienen ganas de ganarlo todo y tu misión es llevarlos a la cima no entonces también tienes una presión añadida un benotti que ha sido una de las caras más reconocibles del cuerpo técnico zinedicidad llevan 35 años de amistad juntos y sinceramente creo que deja unos buenos titulares creo que saber que zinedicidad tenía esa ese titular no esa idea de abandonar a madrid hecha es bastante interesante ver como benzema o tony cross pues personas muy allegadas a ciudad con la gran amistad a últimos decían que ellos no creían que lo fueran abandonar no o sea eso quiere decir que zinedicidad no quiso meter esa presión al estuar es decir mi este es mi último año me voy a ir sino que quiso llevar al equipo a lo mejor que él podía hasta el final una desgracia que al final se ganase nada se compitió bien tanto en liga como en champions pero es cierto como digo que bueno que creo que ese proyecto no empezó de la mejor manera yo creo que no empezó con ganas de ganarlo todo sino una circunstancia de crisis del real madrid y yo creo que ahí se complicó todo bastante pero bueno yo creo que zinedicidad es leyenda el real madrid nos guste más o menos como entrenador yo creo que tiene su sitio en la historia del real madrid bastante bien bastante arriba y creo que hay que agradecerle todo lo que ha hecho siempre por el real madrid un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo